Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y vamos con el vídeo de hoy en el que por segunda vez os traigo perfumes de Parlor, de esta casa de equivalencias británica creo que es, que hace perfumes de tan buena calidad y con unos formatos tan originales, pues nuestros amigos de Parlor se han vuelto a poner en contacto conmigo, me han mandado dos, cuatro, seis, exacto seis perfumes en distintos formatos y como siempre como la otra vez tenemos un código de descuento para vosotros, no para mí, para que vosotros tengáis un descuento por si os interesa sin ningún compromiso, ya lo sabéis, yo simplemente pues reseño los perfumes, os hablo un poco de cómo son el rendimiento, un poco esto y vosotros ya decidís lo que os interese, como siempre deciros que es una casa de equivalencia de muy buena calidad, el código de descuento os lo pondré por aquí abajo, es Perfumones 12 porque nos hacen el 12% de descuento, lo cual está muy bien, muy bien, fijaros que tiene formatos distintos, ya lo sabéis del otro vídeo y de otros vídeos que han hecho otros muchísimos compañeros y estamos, vamos a empezar por los formatos estos en rolón, estos formatos en rolón que desde luego a mí me sorprendieron la primera vez que los probé y son muy interesantes, comencemos por el primero que es exactamente, lo tengo apuntado aquí porque la verdad es que los números, las letras están muy pequeños, el 0392 que es Avalanche Absolute, que tiene notas equivalentes, que se parece a lo que es Aventus Absolute, yo me lo he apuntado aquí en una etiqueta y ya sabéis cómo funciona esto, se abre y el rolón se aplica en la parte donde vosotros queráis y la verdad es que, claro, yo la primera vez que probé esto pensé que primero que no tendría proyección porque no tiene alcohol, no va a evaporar y no es que proyecte una barbaridad pero se nota, se deja sentir y se agarra muy bien a la piel, la verdad es que dura muy bien, si sabemos ponerlos en los sitios de pulsión, en los distintos sitios de pulsión y todo esto, la verdad es que proyecta lo suficiente y tiene mejor rendimiento del que yo esperaba, pues bien aquí tenemos tenemos un perfume que va por el camino, que se asemeja, que está inspirado en Aventus Absolute o Absolute Aventus creo que es lo correcto, exacto, Absolute Aventus y la verdad es que se parece mucho yo aquí, mi cometido hoy es deciros en los casos en los que tengo claro que, porque conozco bien el perfume original, deciros de que realmente se parecen, que se parecen lo suficiente para que tengáis una experiencia olfativa, muy similar a la de tener el perfume original, que el rendimiento, explicaros un poco el rendimiento, lo que es y como se siente el perfume, como se siente en la calidad, digamos que se sienta bien, en este caso que conozco bastante, aunque no lo tengo, tengo el el Crita Ventus, el normal, tengo el Colón, el Absolute, no lo tengo, pero lo he probado y además tengo varias equivalencias más, tengo varias equivalencias más, ya sabéis, como va este perfume, creo que tiene grosellas negras, declara grosellas negras, pomelo, bergamota, jengibre, canela, cidra, carlamomo, pimienta rosa, pachuli, betiberi y más cosas, pero es un perfume que es cítrico afrutado en la salida, que luego el perfume se va a especiando, coge un toque aromático para terminar en un amaderado terroso con unos toques un poco acuerados, ya sabéis lo que es un chipre, lo que es un chipre amaderado, y os tengo que decir que esta cosita, esta cosita que simplemente nos la frotamos por la piel, es que dura un montón, a mí me ha durado 7 horas, lo he llevado a trabajar varios días, lo he llevado en fin de semana también, lo he utilizado, porque la verdad es que está muy bien en lo que es el ADN, el ADN Aventus, perdón, el ADN Aventus está muy bien, y con esta intensidad extra que le da el Absolute, pues la verdad es que rinde muy bien, se aguanta muy bien en piel este formato en roloj, más de lo que pensaba, yo me lo puse, me lo he puesto varios días, pero recuerdo un día que lo miré bien, a las 8 menos cuarto de la mañana, me lo puse para ir a trabajar, salí a las 2 de la tarde, y aún lo notaba perfectamente, o sea que cerca de las 7 horas, sin problemas, sin problemas, está muy bien, está muy conseguido, os lo repito, 0392 Avalanche Absolute Aventus, ya sabéis que es muy fácil navegar por la página de Parlor, poner el perfume que queréis, que estáis interesados en ver si tienen equivalencia, os dejaré, supongo que os dejaré el enlace a la página de Parlor, y la verdad es que los precios también están muy bien, el otro que tengo, el otro que tengo en formato rolón, es exactamente este, que es el número 0623 Envoy, se llama, y es equivalente al Guisada Ambassador, Guisada Ambassador, la verdad es que es un perfume, que no lo tengo muy olido, no lo tengo muy olido, por eso os explicaré un poco lo que noto en este perfume, que se nos presenta con violeta, mandarina, mandarina verde, cardamomo y manzana, luego tenemos peonía, patchouli, lavanda, pimienta negra, mango, musgo, madera de teca, ámbar, vetiver y vainilla, este perfume se siente afrutado, con toques tropicales, dulces, con un fondo amaderado, un poco musgoso, un poco cremoso, con esa vainilla, y la verdad es que, como os digo, no he podido, no he podido, no puedo hacer la comparativa con el original muy buena, pero en realidad es un perfume que huele muy bien, muy limpio, muy versátil, muy versátil, no tanto para el verano, tiene un poco de densidad, y este no, el rendimiento es similar, puede que un poquito por abajo, no sé por qué, 6-7 horas, 6-7 horas, aún así está muy bien, la verdad, estos formatos son, me gustan mucho, porque además son muy prácticos, son muy prácticos de llevar, para llevarte al trabajo, para llevarte de vacaciones, esto es una maravilla, si te vas de viaje un día, y puedes ir reaplicando, esto te lo pones en el bolsillo, y no molesta, no molesta en lo más mínimo, está, está francamente, muy bien, pasemos al siguiente, y el siguiente es un formato ya, indican de 10 mililitros, que es exactamente, aquí lo tengo apuntado, porque si no se me va, la olla, 0424 Blue Waters, y este perfume equivale a Creed Virgin Island Water, que perfume tan rico, que perfume tan riquísimo, fijaros que lo he utilizado, lo he utilizado, lo he bajado, casi a la mitad, lo he bajado, porque es riquísimo, los he probado muy bien, la verdad, es que los he probado muy bien, aquí tenemos bergamota, lima, mandarina, coco, también tenemos ese toque, ese toque tropical, bueno, ya sabéis cómo es el Virgin Island Water, jengibre, ylang ylang, jazmín, caña de azúcar, almizcle, es riquísimo, cítrico, como os decía, tropical, tropical, dulce, cremoso, con un toque lactónico, y un fondo un poco almizclado, este me estaba durando unas 6 horas aproximadamente, lo cual está muy bien, es muy versátil, y el aroma, y el aroma se siente, es que se siente de mucha calidad, la verdad, este no lo tengo, tengo 5 perfumes de Creep, y este no lo tengo precisamente, y la verdad es que me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho, sí que lo he probado alguna vez en el corte inglés, y tal, pero bueno, lo que os puedo decir, es que tiene buen rendimiento, tiene un rendimiento suficiente, y que es un perfume muy rico, muy rico, la verdad es que es un ADN muy rico, y no se siente, es que no se sienten perfumes baratos, la verdad es que no se sienten. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos con este que es un formato ya de 30 mililitros, que es el Water Spirit, el número 0008, y este equivale a Acqua di Jo Essenza, el Acqua di Jo Essenza, que barbaridad, que bueno, que bueno es este perfume, ya sabéis, el ADN Acqua di Jo, pero bueno, es un perfume que nos declara, fijaros, notas acuáticas, calone, pomelo y bergamota en la salida, luego tenemos albahaca, flores, salvia y jazmín, y en el fondo tenemos pimienta, cedro, almizcle, vetiver, ámbar gris, esclaría, ámbar y patchouli, es una delicia, tiene el ADN Acqua di Jo, por supuesto, cítrico, acuático, especial aromático, con ese toque marino, pero además es un perfume verde, floral, y con un fondo ambarado, le da un plus a los Acqua di Jo, yo siempre os he comentado de que yo he llegado a los Acqua di Jo un poco tarde, además del Acqua di Jo original, que sí que lo conocía, los demás los he ido conociendo, relativamente tarde, el profundo, el parfum, el profundo parfum, pero el Essenza nunca lo había probado, la verdad, nunca lo había probado, y es que es una pasada, es una pasada súper versátil, con un toque de elegancia, porque son perfumes los Acqua di Jo, son perfumes que quedan siempre, quedan siempre muy bien, este me voy a comprar un frasco grande, prácticamente seguro, casi seguro, porque este, la verdad, es que es muy gustoso, 6-7 horas, 6-7 horas, sin ningún problema, y dura bien, 6-7 horas, bien, está francamente muy bien, os lo vuelvo a decir, el 0008 Water Spirit 2, que equivale a Acqua di Jo Essenza. Y pasamos a los dos últimos, que son los que vienen en formato extracto, si los habéis probado alguna vez, que vienen en este formato, en este formato extracto, que la verdad es que son muy concentrados, y aquí tenemos, vamos, aquí tenemos este, que es el 12-17, 12-17, que además en el chat del vídeo de ayer, ya un compañero me pedía un spoiler, y le dije, pues os traigo un Dior, un Dior Parfum, que es una bomba, pues efectivamente, es 12-17 Power Intense, que equivale al Dior Parfum, naranja, iris de la Toscana, rosa, cuero, cedro, oud, hambreta y sándalo. Espectacular, es un perfume espectacular, el parecido es grande, es grande. Yo os diría que quizá, que quizá un escalón por abajo en cuanto a intensidad. También al ser un extracto, no proyecta mucho, pero se agarra bien a la piel, y es un perfume que también es esta bajada un poco de intensidad que os digo, también lo hace un poco, un poco más, más llevadero, porque ya sabemos que el Dior, un Parfum, es un perfume que no es fácil de llevar, no es fácil de encontrar las ocasiones, tiene que ser ocasiones muy formales, tienes que ir muy bien vestido, tiene que hacer una temperatura, digamos, digamos, más bajita, ¿no? Pero, pero bueno, es un perfume que está muy bien, iris, iris atalcado, un toque floral, muy acuerado, y en un fondo de, en un fondo, el toque floral es más que nada, es un toque de rosa, y con madera de hout, con madera de hout en el, en el fondo, digamos. A mí este me está durando bien ocho horas, ocho horas. El Dior en Parfum me dura un poquito más, pero bueno, vamos a comparar precios, ¿no? Y además la calidad se siente muy bien, no, no se siente un iris de un perfume barato. El iris es un poco, es un poco puñetero el iris, porque hay perfumes económicos con iris que se les nota un poco, o sea, les nota un iris un poco tosco, ¿no? En cambio aquí tenemos este iris tan típico de Dior, que va con, que es un poco a maquillaje femenino, y la verdad es que está, que está muy bien el Power Intense 12-17. Y el último que me queda es una curiosidad, es muy curioso. Le pedí al amigo que me enviase alguno de estos que son fusión, que son una fusión de, en este caso, de tres perfumes, una fusión de tres perfumes, y es esta experiencia absolutamente curiosísima, ¿eh? Me lo vuelvo a aplicar. Vamos a ver, este es el 10-34 Fire Avalanche in Penin, que, o lo que es lo mismo, es Fireplace, by the Fireplace, Carlys de Parfums de Marley, perdón, y Aventus, y Crita Aventus. Y aquí tenemos la mezcla explosiva cítrico, y afrutado potente, punzante, y se nota la manzana, la manzana del Carlys, creo que es, ¿no? Se nota el toque este de grosella negra de la Aventus. La naranja un poco, que también nos trae el Fireplace. El perfume después se va volviendo, se va oscureciendo un poco, especiando, haciéndose dulce, muy cremoso, con vainilla, ya sabemos que los perfumes, tanto el Fireplace como el Carlys, llevan bastante vainilla, pero también se nota especiado, aromático y amaderado, es una, y dulce, y dulce, en el fondo dulce. Es curioso, es una experiencia muy curiosa, muy curiosa, buen rendimiento, también 7-8 horas sin ningún problema, y bueno, igual que cuando sacó, por ejemplo, Zara sacó el Vibrant Leather Explosion, que era, digamos, el Vibrant Leather, más, digamos, este del Baccarat Ruiz, digamos, que fuese un Crit Aventus y un Baccarat Ruiz, pues aquí tenemos un Aventus, un Fireplace y un Carlys, la verdad, muy, muy curioso, muy curioso, en este está en formato extracto, exacto, perfume de parlo, extracto de perfume. Pues bien, estos son los seis, los seis perfumes que os he traído de muestra, de las novedades, están sacando bastantes novedades, según me dijo, y bueno, si os queréis dar una vuelta por la web, ya sabéis de que son equivalencias de calidad, son equivalencias que están bien de precio, y que tenéis distintos formatos de presentación y de concentración que se pueden adaptar para vuestras necesidades. Nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, decidme cuáles tenéis de Parlor, porque así va bien también contrastar un poco, yo tengo los seis o siete que me enviaron la otra vez, que los tengo ahí, que también eran muy, muy interesantes, pero estos están muy bien. Si no estás suscrito, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias amigos, hasta luego.